Son luz, son vida, amor, amigas Son la fuente de vida que Dios creó Arabando las luces al sol Son tierras, son bellas Paso fraque, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como la flor? No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que mueren Por luna como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que sueñen Por luna como ella estamos hoy aquí Delicadas, amadas Rosas rojas, tan enamoradas Con la fuente de vida que Dios creó Parando las luces al sol Son tierras, son bellas Paso fraque, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como la flor? No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que mueren Por luna como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que sueñen Por luna como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que sueñen Por luna como ella estamos hoy aquí No a la violencia, a las mujeres No corten sus alas, será que sueñen Por luna como ella estamos hoy aquí Por luna como ella estamos hoy aquí Por luna como ellas Estamos hoy aquí No corten sus alas, será que sueñen No corten sus alas, será que sueñen Gracias por ver el video